30 de julio la enseñanza de la desilusión pero Jesús mismo no se confiaba a ellos pues él sabía lo que había en el hombre Juan 2 24 25 el rehusar desilusionarnos es la causa de mucho sufrimiento en la vida humana he aquí un ejemplo si amamos a alguien pero no amamos a Dios exigimos de tal persona una perfección y justicia total y cuando no lo conseguimos nos volvemos crueles y vengativos sin darnos cuenta de que estamos exigiendo de un ser humano algo que no nos puede dar hay sólo un ser que puede satisfacer del todo las necesidades del dolido corazón humano y este es el señor jesucristo el rehusar desilusionarnos es la causa de mucho sufrimiento en la vida humana he aquí un ejemplo si amamos a alguien pero no amamos a Dios exigimos de tal persona una perfección y justicia total y cuando no lo conseguimos nos volvemos crueles y vengativos sin darnos cuenta de que estamos exigiendo de un ser humano algo que no nos puede dar hay sólo un ser que puede satisfacer del todo las necesidades del dolido corazón humano y este es el señor jesucristo